Hola amigos de youtube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de primavera hoy nos piden que obtengamos dos habilidades de toque con derrape bien amigos yo voy a utilizar el BMW 3251 número 98 de 1989 del fabricante Formula Drift sin ningún tuneo, así como sale de fábrica y para poder derrapar más fácilmente les recomiendo que modifiquen la configuración de dificultad colocando estos ajustes que se encuentran dentro del cuadrado azul tal y como están en la pantalla y finalmente otra recomendación es activar este punto de maestría por si llegamos a chocar muy fuerte no nos cancele nuestras habilidades, el cual se llama vida extra bien amigos nos vamos derrapando hacia cualquier pared, en este caso estaba ya y justo cuando vayamos a llegar damos vuelta derrapando obviamente para que el auto toque levemente con esta superficie y así conseguir un toque de derrape también lo podemos obtener dando una curva y de la misma manera impulsar el coche hacia la parte externa para que le dé un breve toque a esta valla y bien amigos hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego